Hola apasionados seguidores blanco y negro. Una ola de noticias está agitando los entresijos de Colo Colo y no puedes quedarte fuera de esto. Fernando Agustín Tapia, renombrado periodista, ha arrojado luz sobre el destino de Gustavo Quinteros, el actual entrenador del cacique. Y la pregunta que está en boca de todos es, ¿Colo Colo o Chile? Antes de continuar, solo quiero pedirte que dejes un me gusta en este vídeo y, a cambio, todos los días te mantendré actualizado con las últimas noticias de Colo Colo. Gracias y vayamos al grano. El contrato de Quinteros con Colo Colo vence a finales de este año y, hasta ahora, no ha habido renovación. El equipo está en la contienda por el título en el Campeonato Nacional 2023, pero entre bastidores, la incertidumbre sobre el entrenador para 2024 ya comienza a cernirse sobre el Estadio Monumental. Según Tapia, la selección chilena estaría interesada en Quinteros para tomar las riendas en marzo del próximo año. Esto genera la preocupación de que el entrenador pueda dejar Colo Colo en busca de un nuevo desafío internacional. Ante este escenario, la directiva de Blanco y Negro ya comienza a considerar alternativas en caso de que Quinteros decida partir. Un hombre que está captando la atención es el de Ivo Basei, es jugador de Colo Colo y actualmente entrenador de deportes copiapo. Basei ha destacado, sacando al León de Atacama de una situación difícil y manteniendo al equipo en la elite del fútbol nacional. Cabe destacar que Basei ya tuvo una etapa en Colo Colo entre 2011 y 2012, con un rendimiento sólido del 54,32% en 27 partidos. ¿Podría ser él la respuesta a una posible salida de Quinteros? Pero las opciones no terminan ahí. Koke Evia, también representante de Colo Colo, mencionó posibles entrenadores extranjeros, incluyendo a Gabriel Milito, Gustavo Costas, Gabriel Jaínse e incluso Eduardo Domínguez, actualmente al mando de Estudiantes de la Plata, cuyo contrato termina a fin de año. Y no podemos olvidar a Ariel Olán, que también está en la lista. ¿Qué piensas tú, aficionado, al respecto? ¿Deberíamos retener a Quinteros a toda costa o buscar sangre nueva? Deja tu comentario abajo, queremos escuchar la voz de la hinchada. Mantente atento para más actualizaciones y viva Colo Colo.